Tranquilo yo manejo Carlos tu no sabes manejar bien Carlos Tranquilo papá Mira coño mejor parqueate Mira como es que se parquea Viste compadre que yo lo que soy es un monje Y mira y la guapo no se hizo nada Venga a ver venga a ver venga para acá La 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 Diablo mami tu si ta buena Es tu novio El no tiene miedo de que te robe No el sabe lo que tiene Explícate mejor que no entiende El sabe que tiene un maldito cuero Vamos Dígame, caballero La dirección de esta casa cual es que ando buscando a unos muchachos ¡Ay! ¿Qué es lo que te pasa? Que te veo como preocupado Coño, loco, ¿qué fue que me hizo un sueño? Que yo iba de que un carro y me traje de una patana y me llevo el diablo No, muchachos, los sueños son sueños, ¿tú estás loco? Sí, también me sueño de que la mujer me pegue a los cuernos, ¿eh? Ah, tú ves, eso sí puede ser que sea verdad Eh, mucha gente me ha preguntado que dónde está Joanny, qué ha pasado con Joanny Que por qué no salen mis videos, que si nosotros terminamos Y yo nunca he hablado sobre esto, pero sí Joanny y yo terminamos como cualquier pareja Y terminamos porque... ¡Aquí no me dices! ¡Dime! ¡De qué! Mi amor, pero mi amor, ¿qué terminamos? ¡Pero dime! ¿Qué terminamos de comer esto? No terminaste de comer Ah, bueno, sí Entonces, ¿por qué tú me tiras una galleta? No ¿Qué terminamos? Pero yo terminé de comer Pero yo también, mi amor Ya hablo yo, no, si no, tampoco Ya vamos, mamá, abrame la puerta ¿Qué lo que vamos a hacer? No, mamá, no importa ¿Qué es esto? Papi, casate conmigo Coño, mami, ¿tú eres él? Sí, papi, te lo juro ¡Joanny! Espera ¿Qué pasa? ¿Estás sin gas conmigo? Ahorita, ya te aviso ¿Quién eres? No, no, pero vendiendo empanadas Acá está conmigo ¿Pero tú eres seria? Sí, papi, señor ¿Y ese tipo? Eres un hombre tan bueno Entre todos eres como ninguno Ay, ay, yo te arreo otra vez Ay, eres un hombre tan bueno Entre todos eres como ninguno Ay, mi vieja Dime ahora, ¿qué estás preocupado? No quiero mamá, eres de huevo Rópeme el toto, rópeme el culo Señora, vine a pedir la mano de su hija ¡Llévate la mamá al huevo! Tú lo sabes, aquí es vicio con el que yo paré Esa muchacha Si ella me está cumpliendo esta casa, señora Yo le voy a regalar a usted cinco mil pesos Muchacha, date rápido Quiero que esté aún en inesperando, por Dios Por favor, regresa, te lo ruego Por favor Carlos, te dije que no quiero estar contigo No me digas eso, mi amor Que mi corazón late más rápido que el internet nuevo que yo puse en la casa Dame la clave de Wi-Fi Mi amor ¿Quiere que yo me vaya? Dame la clave Ah, sí, eh, mamá A mí me dijeron que mi mujer me está pegando cuernos Eso es verdad Yo me voy de la ciudad Sí, Betty Mejor me voy a matar Eso es lo mejor que tú querías hacer Bueno, ya tú sabes, hablamos después ¿Qué es lo que te estoy queriendo estar hablando conmigo? ¡Wey! ¡Wey! Mi mundo es un desierto donde voy muriendo No recuerdo la felicidad Mierda, mil pesos, mi loco ¡Vamos a beber! Mi amor, dime que tú me amas Te amo No, que te nazca Que te nazca Que te nazca ¡Ahí viene! ¡Te amo! Ya, convencida Saludos, dame esta cabeza de celdo que está ahí Disculpe, señora Pero eso es un espejo Sí, el espejo Yo quiero un espejo ¿Tú no puedes ver un espejo? Yo quiero... O sea, no Porque aquí venden carne No puedes ver un espejo No Así, no, mi amor Yo quiero un espejo Yo quiero un espejo hace rato Ay, Dios Débora ¿Qué tú quieres, Cole? Necesito hablar contigo, mami Tú no tienes nada que hablar conmigo Si me sigues jodiendo Voy a llamar a la policía, ¿ok? ¡Te odio, maldito perro! Pero pareciente que me dieron mi herencia Lo que pasa Que a ustedes de los hombres Que háblale así A ver si quieren a uno ¿Tú entiendes? ¡COLO, CARLO! ¡CALLO! ¡CALLO, MÁTATE! ¡NOO! ¡¿Qué puedo hacer por ti?! Sígueme en Instagram ¡Una loco, mamá huevo! Meloco, ¿tú no has visto mi celular? Ahí de arriba Pero arriba de qué ¡Arriba de la mesa! ¡Arriba de la tanda! ¡Arriba de la tanda! ¡Arriba de la tanda! ¡Arriba de la tanda! ¡Arriba de qué, dime! ¡Arriba de qué, grande! Loco ¿Premio amigo? No, pero claro que sí ¿Por qué? Tremu un chinta comida Que aquí tengo vergüenza Al favor ¡Pim, pim! Lo siento Te cojo más comida No, se corrió Que la gente está mirando No, pero Que te busco más comida ¡Mijón, te comiense yo la hago! ¡Papá, pero la tupa está toda baña! ¡Papá, mira! ¡Si, yo la vi metí, no loco! ¡No, loco! ¡Los cueros son del diablos! ¡Ahhh! ¡Arriba de Tigger Neville! ¡Marriba de los cueros! Yo soy el que pago en esta casa, coño Tu maldita madre fue la loca Carlos, ¿y esa bulla? No, es platicando un video para el youtuber Ah, bueno, pues date rápido que me voy a dañar Está bien Otra vez, otra vez Loco, llame ese número que esa gente vende el hookah barato ¡Papá, pero que yo sí hace hookah! ¡Yo sí hace hookah! ¡Váyanse de ahí y suéltame con eso! No, está heavy, es una idea de excusa Cinco minutos después ¡Papá, dame el número, ven que como quiera se me fue a la edad! ¡Maldita hookah el diablo, coño! ¡Tú hubo un maldito palón! ¿Qué fue lo que tú me dijiste? ¡Un maldito palón! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Papá, pues déjame pensar lo que tú haces con ese hombre y qué! Sí, bueno Sí, es para traerle las buenas nuevas Ah, sí, un momento Expectativa Y hacer el amor contigo me sobran ganas Ay, yo lo amo, la verdad Yo también Y vivir, yo te amo ¡Realidad! Y hacer el amor contigo me sobran ganas ¡WELL! ¡Mátalo, coño! Vamos saliendo, eh Vamos a orar, vamos a comendarnos Cierren sus ojos Claro, claro Cuídanos, protégenos Líberanos de todos los demonios de accidentes De todos los malos ¡Mierda, mano! ¿Y qué pasó? ¿Tú dijiste que cerraron los ojos? Carlos, por favor, lléganme al río urgente ¿Pero y en qué? Si yo no tengo carro Llama a un amigo tuyo, por favor ¡Yo no sé quién tiene vehículo! ¡Coño, loco! Yo le doy 500 pesos a quien quiera que me lleve Yo le doy 500 pesos a quien quiera que me lleve ¿Tú estás cómodo ahí? Sí, 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 yo voy cómodo ¡Puérdate rápido! Amor, te lo juro, ya mi vida no es igual sin ti En serio, Carlos Sí Ahora es mejor Mi celular Los voy a galvanizar a todos Los prenderé con mis fuegos hasta que boten humos Después le chuparé sus mangueras hasta que no queden nada No, idiotas, estoy hablando de las hucas Yo pensaba ¡Retro hucas! Carlos, yo no me siento bien, Carlos Catalina, mi amor, tranquila Tú puedes contar conmigo para lo que sea Ay, muchísimas gracias ¡Una hora después! Princesa Hola, Carlos ¿Será que vos me podés prestar platito? Ah, pero será loca Dice que le dé dinero Mi amor, por favor, escúchame Yo no quiero saberle a ti, te odio No, no, déjame decirte algo Ya nada va a arreglar esta situación Yo voy a andarte a comprar una pizza Pero contigo no se puede dejar Tráeme la pizza, corre Carlos, ¿cómo es posible que yo entre al baño de nuestra casa Y yo me encuentre a esta mujer aquí adentro? No, 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 Carlos Esto no tiene explicación ¿Quién diablo es ella? Ese eres tú ¿Me puedo sentar? ¿Qué pasa, bro? Sínate como en tu casa 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 Sínate... Entren, toquete a casa de uno ¿Qué es lo que ustedes dicen? Pero entren para acá Y mi mujer, venga, cuéntase ahí Venga acá, coño ¿Y los niños? ¿Dónde estás? Yo quiero saber si tú me eres infiel Sí Yo juré quitarme la vida el día que tú me traicionaras Hazlo, hazlo No me voy a matar Nadie me quiere Yo no quiero... Buen proyecto, me encanta Hablamos luego Yo ahora sí, ¿qué es lo que tú me... Hello, pizza ¿Pizza? Sí Yo quiero una familiar, por favor Yo también quiero una Yo también ¿Y con quién diablo que yo quiero? Este es el número de la pecería No, no Que poco, bro, mi felicidad ¿Qué jóvenes? ¿Qué le puedo ayudar? Yo quiero una langosta gratinada a la plancha No tenemos Y no hay pulpo a la gallera Tampoco tenemos ¿Y qué es lo que hay aquí? Jugo Y pan con salami ¿Pan con salami? Sí, 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 dame eso Ahora sí estamos listos para preparar la juca Solo hay que prender el carbón Una vez el carbón ha prendido Solamente le damos unos minutos Y solamente esperamos a que todo, todo Esté sumamente en orden Ya que el carbón es sumamente... ¡Fueros! ¿Por qué tengo fueros? ¿Por qué? ¿Con qué perros tú estás hablando? Pero yo lo que estoy jugando Sony ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? Dos millones Que estás jugando de mía Cinco millones Que yo gano Diez Que yo gano ¡No me apagas! Yo perdí Yo no estaba hablando de millones ¿Cómo que dijo eso, mi hermano? ¡No me apagas! ¡No me apagas! ¿Qué tú haces? Yo Tirándome de un paracaídas Mírame Mírame cómo voy cayendo Con el huevo parado encima del culo tuyo ¡No me apagas! ¡Mírame! ¿O no te das cuenta? Que estoy fumando, ¿eh? ¡No me apagas! Y de esta forma Cada uno de estos químicos ribonucleicos Complementa en la situación internacional Entre la chikungunya y el parque intrépido ¿Entendieron? No, no, profesor Claro, claro A trabajar ¿Qué diablos fue lo que...? No, yo no sé Yo no sé A mí no me pongas ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! Y salimos todas Unas personas de algo Súper marotas Pero oye, man Yo no creo que conectas después Y conseguimos ¡No, manita! Y yo no me apagas Y yo no me apagas ¡Ok! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.